Música Crisco tiene un programa de movilidad estudiantil que en esta oportunidad ya va en su versión número 38 eso significa que tenemos aquí 17 aproximadamente años desde que se inició el programa hemos movilizado un poco más de 2000 estudiantes en este tiempo y lo que uno hace en estas reuniones es asignar las becas de aquellos estudiantes que a partir de marzo del año 2017 van a estudiar un semestre completo en otra universidad de un país distinto al de origen La UNLAR pertenece desde hace un año un año y medio más o menos a Crisco, que es un consejo de rectores de la zona oeste-sur de Latinoamérica de la cual forman parte cuatro países cuáles son Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia de cinco países. Nosotros somos los más nuevos y bueno y por esas gracias que tiene Dios, que tiene la vida logramos que fuera acá este encuentro que es difícil que se dé en una universidad que es nueva adherente al consejo de Crisco La UNLAR pertenece a la Universidad de Latinoamérica pero es un número muy grande por eso estábamos muy contentos todos los coordinadores porque nunca había habido tantas universidades juntas se ve que querían venir a conocer La Rioja Cada coordinador trae sus postulantes se seleccionan esos postulantes de acuerdo a las becas que ofrece cada institución y se emite una lista ya donde finalmente asignamos aproximadamente 96, 95 estudiantes movilizados por semestre Cada universidad ofrece un número determinado de vacantes supongamos, la universidad, pensemos, La Rioja si ofrece dos vacantes o sea eso significa que La Rioja está dispuesta a recibir a dos estudiantes La Rioja también tiene el derecho de poder enviar a dos estudiantes al extranjero Ahora, la universidad que recibe estudiantes financia el hospedaje y la alimentación teniendo presente que la universidad que envía a un estudiante tiene que preocuparse que ese estudiante salga de su universidad de origen con la visa y con un seguro de vida con un seguro de accidente principalmente Hemos venido para participar de lo que es cada semestre se hace repartir las plazas de los estudiantes y ahora con la nueva modalidad de intercambio docente y de funcionarios Vamos a movilizar a más estudiantes unos 100 estudiantes que van a viajar a diferentes universidades de destino y obviamente vamos a compartir criterios como siempre mejorar el programa de movilidad Soy directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales en la ciudad de Arequipa, Perú El nombre de mi universidad es Universidad Católica de Santa María Pertenecemos a Criscos hace varios años somos fundadores de esta plataforma académica las de ingenierías y las de sociales y dentro de ingenierías, por ejemplo, ingeniería agronómica ingeniería mecánica, industrial y en el área de sociales, psicología o turismo que son las carreras que mayormente se movilizan Regresan muy contentos porque la experiencia el intercambio cultural es muy enriquecedor además del intercambio académico Esperemos que nuestros alumnos puedan movilizarse a las universidades que han escrito como opción dentro de sus postulaciones para que puedan tener experiencias culturales y académicas diferentes a las suyas Las experiencias que tienen los chicos que utilizan este programa es que son únicas En primer lugar, la ventaja más importante que yo veo es el tema del idioma mientras un alumno que quiere tener la experiencia de una movilidad académica estudiantil a otra universidad y de repente lo común es irte a Europa a un país donde no se habla español pero qué haces con esos estudiantes que no hablan que no hablan inglés o que no hablan alemán o otro idioma que no sea el suyo entonces esta es una oportunidad única que les ofrece a ellos entonces cuando ellos regresan dicen me volvería a ir en eso resumiría El interés es justamente la integración hoy en el mundo está integrado entonces una de las formas de integrarse es a través del intercambio de estudiantes y hoy justamente acá en La Rioja se va a trabajar por primera vez ha venido el coordinador de docentes vamos a ver si logramos la integración de los docentes que los docentes puedan viajar bueno, la complejidad del aular la inmensidad del aular la cantidad, sí, bueno de aulas y de todo lo que se dicta es decir, les ha llamado la atención ellos pensaban que era una universidad pequeña y es una universidad inmensa en realidad le conocí a Cristina Muchastegui en el año, así hace como dos reuniones atrás bueno, y le había preguntado ¿qué tal la UNLAR? ella me dijo que era una universidad pequeña ahora me dijo comparado con la UBA o con la de Córdoba pero yo le encuentro una universidad estupenda, muy grande muy completa pasa que de esto sirve también un poco las reuniones que nosotros tenemos en las diferentes universidades que conformamos la red porque nosotros nos vamos a las universidades y conocemos entonces yo cuando regrese a mi país y un alumno me diga, por ejemplo y a qué universidad me puedo postular definitivamente en ese listado va a estar la Rioja por ejemplo en mi universidad yo tengo 28 carreras de grado entonces la mayor parte de las carreras quieren venir, quieren participar tenemos programas de movilidad docente y estudiantil en diferentes áreas y también con otros programas entonces los bolivianos están buscando participar cada vez hay más estudiantes que quieren participar y también hay estudiantes extranjeros en el caso argentino y chileno todos que quieren ir a Bolivia entonces estamos generando algo que no se ha visto antes es que los esquemas de movilidad estudiantil están respondiendo a la nueva dinámica de la tecnología la gente ya no solamente si bien puede conocer el mundo a través de un celular o un aparato móvil ahora quiere conocer la experiencia entonces creemos que estamos aportando esto no nosotros es mostrarles a los estudiantes lo que es un pedacito de cada país siempre y qué mejor que hacerlo que vivir una cosa es viajar como turista pero otra experiencia es vivir en el país conocer a la gente conocer la cultura y empezar un poquito a pensar cómo lo hace la gente local del país que nos recibe con la cultura con la cultura Gracias.